Cuando quieras tú comer y no lo puedas soportar Tu edado debes contener, sé paciente al esperar Al esperar y demostrar que tan paciente puede ser Pronto tú verás que es un placer el esperar y tolerar Cuando te toca al final y tú no quieres esperar Cuando sientas tú la pena, esta lección debes escuchar Ya llegó la hora de partir y tú quieres ya salir Hasta que todos estén listos, la paciencia debes exhibir Al esperar y demostrar que tan paciente puede ser Pronto tú verás que es un placer el esperar Y tolerar Si tu madre prepara algo de comer, dale tiempo a terminar Si puedes esperar, tú verás, será más rico al final Cuando tu abuela vayas a visitar, el tiempo debes olvidar Tú debes esperar, descansar, porque ya pronto van a llegar Toma tiempo, crear, con paciencia lo verás Lo mejor toma tiempo, crear, lo mejor toma tiempo para idear Toma tiempo, crear Cuando vayas tú a cultivar, solo debes recordar Al tener paciencia, sol y lluvia, la semilla va a brotar Toma tiempo, crear, con paciencia lo verás Lo mejor toma tiempo para idear Toma tiempo, crear 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 Uno, dos, tres, cuatro Uno, dos, tres, cuatro Vámonos, síganme Al rey de Egipto, él le habló, él era Moisés Le habló de la promesa que le había hecho Dios El viaje será largo, pero es de libertad ¡Preparen sus maletas y vamos a viajar! Te seguiremos Te seguiremos Moisés A la Tierra Santa Tú nos llevarás Sobre montañas y el mar ¡Vamos chicos, síganme! A caminar nos llevará ¡Viajemos! Cuarenta años Cuarenta años demoró, pero él obedeció La gente se desesperó Él les insistió El viaje era largo No querían esperar ¡Moisés no cambiaría! ¡Su paciencia lo hizo grandioso! Te seguiremos Moisés A la Tierra Santa Tú nos llevarás Sobre montañas y el mar ¡Vamos chicos, síganme! A caminar nos llevará ¡Viajemos! ¡A la izquierda! ¡A la derecha! ¡A ti te seguiremos! ¡Toda la noche y todo el día! ¡A ti te seguiremos! ¡Ten dos pasos, retrocedan! ¡A ti te seguiremos! ¡Síganme! ¡Ya llegarán! ¡A ti te seguiremos! ¡Te seguiremos! ¡Te seguiremos! ¡Moisés! A la Tierra Santa Tú nos llevarás ¡ chỗ en montañas y el mar! ¡Vamos chicos, síganme! ¡A caminar nos llevará ¡Viajemos! ¡A caminar nos llevará! ¡Viajemos! ¡A caminar nos llevará! ¡A caminar nos llevará! ¡Diajemos! Da gracias por lo que eres Da gracias por lo que eres Alguien único eres especial Da gracias por ser así Todos tenemos algo especial Es algo único y sin igual Somos todos únicos Algo que no cambiará Diferentes por una razón Disfrútenlo con todo el corazón Da gracias por lo que eres Da gracias por lo que eres Alguien único eres especial Da gracias por ser así Todos tenemos algo singular Alguien único eres especial Da gracias por ser así Alguien único eres especial Da gracias por ser así La lluvia que cae La lluvia que cae No me hará triste a mí Canceló nuestro viaje Pero no lloraré Nos vamos de compras Al sol lógico no iré Contenta estaré Y tú también A donde yo no lloraré A donde llegué Satisfecho estaré Y no lloraré Lo que yo tenga Lo que yo tenga No importa si es poco Satisfecho estaré Y no me quejaré Quería quedarme por tres horas más Solo tengo dos Mi hermano ganó Quería el rojo Me tocó el azul Satisfecho estaré Y no lloraré Y no lloraré Quisiera jugar Pero yo esperaré No quiero dormir Pero es tarde ya Quería pideos Pero no es así Satisfecho estaré Y no lloraré A donde yo vaya A donde llegué Satisfecho estaré Y no lloraré Lo que yo tenga No importa si es poco Satisfecho estaré Y no me quejaré No me quejaré Satisfecho estaré ¿Qué me dices de... ¡Ti! Daniel era un gran hombre Una ley ignoró para orar Lo echaron con los leones Y pronto dijo él Mi Dios me salvó Y ahora soy feliz Un ángel me lo vino a decir No me atacó Ni mordió ningún león Mi Dios me salvó A pesar de que esos leones Tenían hambre también Daniel fue protegido Dios lo hizo por su bien Mi Dios me salvó Y ahora soy feliz Un ángel me lo vino a decir No me atacó Ni mordió ningún león Mi Dios me salvó Mi Dios me salvó El rey vio a Daniel Y luego promulgó Le dijo a su pueblo Que adorará al único Dios Mi Dios me salvó Mi Dios me salvó Y ahora soy feliz Un ángel me lo vino a decir No me atacó Ni mordió ningún león Mi Dios me salvó Mi Dios me salvó Y ahora soy feliz Un ángel me lo vino a decir No me atacó No me atacó Ni mordió ningún león Mi Dios me salvó Mi Dios me salvó Mi Dios me salvó Obedece 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 No lo vayas a olvidar Haz siempre lo que debes hacer Obedece Obedece No lo vayas a ignorar, a tus padres debes escuchar Mamá dice, vuelve ya, tú regresarás Papá dice, límpialo y obedecerás Hazlo sin quejarte, hazlo sin tardar Al ser muy obediente, tú podrás cantar Obedece, obedece, no lo vayas a olvidar Haz siempre lo que debes hacer Obedece, obedece, no lo vayas a ignorar A tus padres debes escuchar Mamá dice, atormir, lo haces sin dudar Papá dice, cálmate y tú siempre lo harás Hazlo sin quejarte, hazlo sin tardar Al ser muy obediente, tú podrás cantar Obedece, obedece, no lo vayas a olvidar Haz siempre lo que debes hacer Obedece, obedece, no lo vayas a ignorar A tus padres debes escuchar A tus padres debes escuchar Dices, salta y yo lo haré Dices, vamos y yo me iré Con mi hijo tú podrás depender Sabes que no te fallaré Me dices más lento, yo esperaré Me dices, vete ya y yo me iré Estaré listo para obedecer Lo que tú digas será ley Pides ayuda y yo lo haré Dices, ya basta y yo me voy Con mi hijo tú podrás depender Sabes que no te fallaré Me dices más lento, yo esperaré Me dices, vete ya y yo me iré Estaré listo para obedecer Lo que tú digas será ley Dices, corre y yo lo haré Dices, vete y yo me iré Con mi hijo tú podrás depender Sabes que no te fallaré Me dices más lento, yo esperaré Me dices, vete ya y yo me iré Estaré listo para obedecer Lo que tú digas será ley Estaré listo para obedecer Lo que tú digas será ley Hace mucho pasó Que un hombre falló No respetó La voluntad de Dios Luego navegó Al mar cayó Y una ballena se lo tragó El viento azotó Un bote a todo dar Echaron a Jonás Echaron a Jonás Y él cayó al mar Hace mucho pasó Mucho pasó Que un hombre falló Un hombre falló No respetó No respetó La voluntad de Dios La voluntad de Dios Luego navegó Navegó Al mar cayó Al mar cayó Y una ballena se lo tragó En el océano azul En el océano azul Almorzó Y comenzó a nadar Jonás le oró A Dios Y pronto él salió Hace mucho pasó Mucho pasó Que un hombre falló Un hombre falló No respetó No respetó La voluntad de Dios La voluntad Luego navegó Navegó Al mar cayó Al mar cayó Y una ballena se lo tragó La ballena y Jonás Doctor puede ayudarme Yo me siento mal Un amigo dijo algo Que me hizo enfadar Estoy tan descontenta No sé qué voy a hacer No puede darme algo Que me ayude a sonreír Perdonar te ayudará A olvidar y sonreír Perdonar te ayudará A mejorar y convivir A tu prójimo perdona Y tú mejorarás Perdonar te ayudará A olvidar y sonreír Doctor puede salvarme Me siento yo muy mal Alguien dijo algo Que a mí me molestó No puedo olvidarlo No sé qué voy a hacer No puede darme algo Que me ayude a sonreír Doctor puede ayudarme Muy contenta Yo no estoy Mi juguete favorito Alguien vino y lo rompió No puedo ignorarlo No sé qué voy a hacer No puede darme algo Que me ayude a sonreír Perdonar te ayudará A olvidar y sonreír Perdonar te ayudará A mejorar y convivir A tu prójimo perdona Y tú mejorarás Perdonar te ayudará A olvidar y sonreír Perdonar te ayudará A olvidar y sonreír Mi hermana un libro mío tomó Dibujó y lo arruinó Esto puede suceder Cuando alguien es un bebé Te perdono Yo te perdono Olvidaré el rencor Y te perdono Ahora yo me siento mejor Porque yo te perdoné Alguien se burló de mí Y a mí me lastimó Vino a disculparse Y yo supe contestar Te perdono Yo te perdono Olvidaré el rencor Y te perdono Ahora yo me siento mejor Porque yo te perdoné El perdonar es algo genial Algo que debes recordar Si alguien te enfada No olvides tu decir No olvides tu decir Te perdono Yo te perdono Olvidaré el rencor Y te perdono Ahora yo me siento mejor Porque yo te perdoné Ahora yo me siento mejor Porque yo te perdoné Mi familia Te quiero presentar Mi papá Me quiere en especial Por eso pasó Que mis hermanos Me odiaron a mí Ellos Tomaron la decisión Me vendieron Para no verme más Ahora yo Vivo muy lejos de ahí Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Ocho y nueve Y diez y once Lo que hicieron Era algo malo Pero lo olvidaré Pero lo olvidaré Porque fue Algo que ya pasó Ahora Quiero volver a ser Una familia Once hermanos Y yo Dios Dios Supo cuidar de mí Me dio Una gran autoridad En cargo de Todo un reino verán De pronto La tierra se secó Dios Dios A mí Me lo advirtió Ahora yo A mi familia A mi familia Ayudaré Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Ocho y nueve Y diez y once Lo que hicieron Era algo malo Pero lo olvidaré Porque fue Algo que ya pasó Ahora Quiero volver a ser Una familia Once hermanos Y yo Dame trabajo Y yo lo haré Dímela ahora Y llegaré Dime el día Allí estaré Yo siempre cumpliré Un, dos, tres Siempre cumpliré Soy capaz Te lo demostraré Responsable soy Ya lo verás Un, dos, tres Siempre cumpliré Pide ayuda Y yo iré Conmigo Tú puedes contar Dime el día Y estaré Yo siempre cumpliré Dime el trabajo Y yo lo haré Dímela ahora Y llegaré Conmigo Tú puedes confiar Tú puedes depender Un, dos, tres Siempre cumpliré Soy capaz Te lo demostraré Responsable soy Ya lo verás Un, dos, tres Siempre cumpliré Un, dos, tres Siempre cumpliré Un, dos, tres Siempre cumpliré Yo soy el sol No cambiaré Abrigaré Y alumbraré Todo Cumplo con mis deberes Las nubes pronto llegarán Brindan viento y lluvia en el otoño Cumplen con sus deberes Mi trabajo es dirigir Mi trabajo es dirigir Mi deber voy a cumplir Alguien responsable soy Las estrellas flotarán En la noche Las verás brillar Cumplen con sus deberes La luna soy Alumbraré En la noche Yo los guiaré Cumplo con mis deberes Todos tenemos un deber Algo que tenemos que cumplir Cumplan con sus deberes Traten de no olvidar Sus tareas deberán hacer Cumplan con sus deberes Mi trabajo es dirigir Mi deber voy a cumplir Alguien responsable soy Alguien responsable soy Alguien responsable soy Abraham buscaba Abraham buscaba a alguien La pareja de Isaac El tiempo aproximaba Se tenía que casar Una esposa que adora Al Dios de Abraham Le dijo a su sirviente Escucha este plan Regresarás Subvolverás A la tierra en que nací Regresarás Subvolverás Una mujer verás ahí Yo sé que Dios te ayudará Te la enseñará Regresarás Tú volverás A la tierra en que nací Entonces el sirviente El viaje emprendió Y tengan por seguro Que él la encontró Isaac y Rebeca Pronto se casarán Y todo llegó a suceder Con buena voluntad Regresarás Tú volverás A la tierra en que nací Regresarás Tú volverás Una mujer verás ahí Yo sé que Dios te ayudará Te la enseñará Regresarás Tú volverás A la tierra en que nací Regresarás Tú volverás A la tierra en que nací Regresarás Tú volverás Una mujer verás ahí Yo sé que Dios te ayudará Te la enseñará Regresarás Tú volverás a la tierra en que nací, regresarás Tú volverás a la tierra en que nací, regresarás Tú volverás a la tierra en que nací